Música Preséntate, preséntate Yo soy el KID, ya lo conocen ¿Quién empieza? A ver, aquí vamos a echar un volado Bueno, ¿Quién empieza? Ustedes dos, ¿Quién se la...? Ahora ya empieza Bien Luzes, cámaras de acción Que grabaremos tu putiza Tu rap lo horneó como una pizza Tu cara más culera que la eriza Y más vendido que Televisa No podrás conmigo aunque vayas a misa Es como irte al paso por el charco Teniendo visa Mejor quita tu sonrisa Que a este güey me lo fumo No fijas que estás más feo que una perfo En el culo A este güey ya lo había topado Pero no de rapero Lo vi aquí en el G-Life Con tramos pegados y bailando como repotero Lo peor de todo es que ahora viene aquí a presumir sus raps Y la vez pasada estaba aquí pero gritando ¡Rivo! ¡Alsa! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Para cualquiera como este canta rap Pero dígame a alguien de aquí que conozco uno de esos putos tracks Al parecer nadie te conoce Espérenme que hayas traído tu fumada Para que te cures este roce Aunque hagas voces y palmes voces No la engroses con mis pulmones Porque toses Versos feroces que curtí de más morrillo Estadina los escribí tirando el topo Porque me toca contra un topo Guillo Dígame que viene con bola por forra Pero tiras a tu casa con mis bolas en tu cola Y vestida de mi zorra ¿Ya aprendiste? ¿Quieres copiar lo que hago? Las perras como tú solo sirven para servirme otro trago Eres un vago Y tu lengua enojaba en tu hocico Así como las barras te aplico Y se ve que te traumaste con el grande Fauro 5 Antes que nada Acá está quien representa a G-Light A ver Quiere decir que 1.30 1.30 empieza aquí G-Gia Muy buenas tardes ¿Cómo está mi gente? Ya te la sabes La rima directo desde mi mente Y así lo hago Me dijeron Súbete a rapear Que una puta zorra Aquí te quiere follar Así es como lo hago Yo no me voy a parar Tú sabes que vengo de nuevo Listo para improvisar Así es como lo digo Hermano Yo estoy chiquitín Simón Me tocó improvisar Contra mi mi pingüín Así es como lo hago Tú sabes que vengo de nuevo Porque No te la sabes Que dijo que es la que hay Aparte de mi pingüín El pendejo me salió caí Así es como lo hago Tú sabes improvisado Tú sabes que vengo de nuevo En la base nunca ha parado Porque vengo de nuevo Tirado la rima Tú sabes que nunca se para La bala Y para la cara Tú sabes que no me voy a parar ¿Qué? ¿Qué? Sabes que te digo tú Yo no puedo ganar Fauro 5 Yo no soy friki Como tú Así es como lo hago Encajo y no se enroja Se me hace que hasta te gane El güey de la cachucha roja Así es como lo hago Y no te es más Ya te la sabes Que yo miro para atrás Hermano Mi mente Sabes nunca está en paz Te voy a empinar Y te la clavo por atrás Así es como lo hago Rimando Improvisando Ya te la sabes Hermano Nunca me voy parando Encajo Sabes que nunca me rajo Te voy a chingar Y después te mando Te voy a chingar Y después te mando Te voy a chingar Y después te mando Estoy sumiendo hasta el horno Con 16 de mi cama Escuchando esa broqui En cambio tú pegando a la tele Viendo la voz Conmigo tú quedas paralítico No te preocupes Antes de la batalla Ya te llamó un médico Ah que es cínico ver Que me como este camarocito De cóctel Este no es rapero Es fan número uno De Tokio Hotel Escuché que tiene un video oficial Donde se ve muy MC Donde dice que es street Por Dios que las cámaras No existan para ti Estas caricaturas Solo sirven para el pop Nunca saldrán en el top Así que retírate Y no vengas a ensuciar El verdadero hip hop Tiempo Segundo Segundo Me vive un último De ver Oye Ya te la sabes Que me di más bien mi pa La diferencia de hip hop A ti te viste tu mamá Yo me la vivo Hermano Sabes siempre disfruta Yo levanto hip hop On the ground Arriba de la ruta Así es como lo hago Tú sabes siempre la duela Cabrón Tú sabes Eres como una novela No me vas a parar No me vas a ganar Yo llego para rimar Tú sabes De improvisar A volar A tirar A rimar Tú sabes Rafalear Este pendejo Sabes Nunca a mi Me va a ganar Tú sabes Que lo hago Listo ya Para volar Hablando en ar Tú sabes Cabrón Yo te voy a desmadrar Así es como yo vengo Hablando Una vez más Así es como lo digo Y yo no miro para atrás Oye cabrón Tú sabes De esto es un mito La diferencia Yo fristareo Tú lo traes escrito Así es como yo vengo Y nunca me domino Lo culero Es que las rimas que son Es para aquel güey Que no no vino Así es como yo vengo Rimando Una vez más ¿Quieres hablar cabrón? Chícale a la verga de aquí Ya te la sabes Que le pongo canijo El pum pum Paz No puedes contra mí En la base Soy el king Así es como lo hago Y la rima desde la mente Insultas a todos cabrón Pero ella es mi gente Porque yo vengo De esto es un mito Tercero Y último Uno treinta Empieza aquí La tercera La vencida Y vencido desde el primero No encaja a tu ego Soy un policía Golpendo este reo Pero si quieres también Me meto en un rollo Más improvisado Porque tu estilo Lo obtiro Directo para la Al lavabo No estoy diciendo mocho Pero escucho Este güey Como la conexión Lo empine Me lo enchufo No dice que Tira todo lo que dice Con sus palabras Así bien improvisadas Directo hacia tu cara Así que se ayunera Nos vemos luego Tus tiros más bellos Te pongo como un dulce Yo la verga Tú y tu sello Porque la gente está conmigo Pero este güey Lavarme las manos Lavarme las manos De tu sangre Así es como yo Vengo hablando Siempre con la rima Materia prima Con rima Que se aproxima Así es como lo hago Yo no estoy en la cima Cállate Mr. Pink Mejor préstame a tu prima Así es como yo Vengo hablando Una vez Digo Tú sabes cabrón Creo que eras mi amigo Pero esto es una batalla Ya no es profesionalismo Te vas a quedar muerto En el conformismo ¿Cómo es que yo vengo? Mira ¿Quieres una ráfaga de verdad? ¿Sabe que lo digo? Mira, que soy el del 5 Pero como tú Con los 6 enemigos Yo no le traigo escrita No necesito mierdas Como esas Ya que la sabes Que tu puta rima Escrita Sabes que me da pereza